Cuba Información Es la primera vez en 60 años de cooperación médica cubana que esta ha sido solicitada por un país de Europa y miembro del G8, Italia. Alessandra Monseglio, administradora del Hospital de Turín que recibió una de las brigadas, llamaba a reflexionar sobre el hecho de que personas y naciones que tienen menos están más dispuestas a ayudar. Pocos países pueden, como Cuba, movilizar en horas y ubicar en zonas de desastre o epidemias sin condiciones ni pagos extraordinarios a decenas de excelentes profesionales de la salud. Hay una razón matemática. Cuba tiene 95.000 médicas y médicos y el mayor per cápita del mundo, 9 por cada 1.000 habitantes. Y razones no cuantificables. Este personal médico ni es ni se siente parte de una clase social superior a la de sus pacientes. Se sienta a las mesas más humildes. Toca sin desagrado las manos de sus pacientes, campesinos o indígenas. Y está dispuesto a realizar cualquier trabajo ajeno a sus funciones. Esta médica, este médico, han sido educados en una sociedad compartidora. Que ve a su paciente de igual a igual. Sin la distancia ni el abismo de clase tan común a otras sociedades latinoamericanas. Y acabar con esta horizontalidad solidaria es el objetivo de quienes, desde los medios, disparan tantas mentiras contra la cooperación médica cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!